La prediabetes es una afección grave en la que los niveles de azúcar en la sangre son más altos que lo normal, pero todavía no han llegado a niveles lo suficientemente altos para que se diagnostique diabetes tipo 2. Comer alimentos saludables, hacer actividades físicas como parte de tu rutina diaria y mantener un peso saludable. Hay que recordar que existen varios estadios, por decirlo así, antes que una persona lleve a la diabetes. O sea, la diabetes mellitus, que existen diferentes tipos de clasificaciones, pero en este momento vamos a hablar de la tipo 2. ¿Por qué la tipo 2? Porque la diabetes mellitus tipo 2, aparte que tiene un carácter hereditario, pero la principal causa por lo cual una persona se vuelve diabético son por malos hábitos que tiene la persona en sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier persona que tenga malos hábitos en lo que es alimentación inadecuada y que no realice lo que es ejercicio, que tenga una vida sedentaria, esta persona puede llegar a padecer lo que es una diabetes mellitus. Los mismos cambios en el estilo de vida que pueden ayudar a prevenir la diabetes tipo 2 en adultos también pueden ayudar a que los niveles de glucosa sanguínea en niños vuelvan a la normalidad. Entonces, por ejemplo, una persona que no tiene una vida saludable, primeramente lo que va a hacer esta persona es que va a subir de peso y va a llegar a lo que es el sobrepeso, que si sigue de esa manera va a evolucionar a lo que es la obesidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya a este nivel sobrepeso-obesidad empiezan a darse diferentes procesos metabólicos alterados. Uno de ellos es que el azúcar que nosotros ingerimos a través de la alimentación no la vamos a poder utilizar como fuente de energía y el azúcar empieza a irse acumulando como tal en lo que es la sangre en nuestro organismo. Hay varios términos. El término de la prediabetes. ¿Cuándo nosotros nos referimos a que una persona tiene prediabetes? Nos referimos a la prediabetes a toda aquella persona que tiene un valor de azúcar en sangre por arriba de 110 miligramos decilitros, pero que va a ser inferior a 126, que es el valor que nosotros tomamos como rango para clasificar a un paciente diabético. En sí, la diferencia entre lo que es prediabetes y diabetes es que en la diabetes ya hay una afectación con la función de la insulina. En la prediabetes solamente hay elevaciones de azúcar y todavía la insulina tiene una función mayor al 90% de su actividad como tal. Para Noticias 12, Nora González.